Valió la pena todo hasta aquí, porque al menos te conocí. Valió la pena lo que vivimos, lo que soñamos, lo que conseguimos. Valió la pena pude entender, que cada historia es una razón, para estar juntos, para creer, para que suene nuestra canción. Hoy somos tantos, hoy somos más, hoy más que nunca, puedo volar. Eh, 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 eh. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? He venido a escuchar mi letra, tú también, ¿no? Me estás buscando y me vas a encontrar. No, para nada. He venido aquí porque me gusta ver cantar a Violeta. Deja de molestar. Para mí, que el único problema de aquí eres tú y si no vamos allí y se lo preguntamos, ¿vale? Creo que a lo mejor te muestro la salida. Me encantaría verlo. Así, venga.